Iniciamos más que cine con mucha información y noticias del mundo de la pantalla grande. Arrancamos con un gran reportaje de la película más esperada de los amantes de los cómics, Avengers Infinity War. Nos sumergiremos en el mundo de los sueños con un reportaje de la película de miedo se ocultan en la oscuridad. Tendremos una biografía de Stanley Martin Lever conocido como Stan Lee, creador de los superhéroes más icónicos de Marvel Comics. Todo esto y muchísimo más de lo que está ocurriendo en el mundo de las películas aquí en Más Que Cine. Y así arrancamos una nueva edición de Más Que Cine. Desde Ciudad de Panamá yo soy Alex Medela. Bienvenidos, estamos listos para arrancar con la edición del día de hoy. Que iniciamos con una recomendación que ustedes pueden ver en la plataforma Netflix. Se trata de la serie 3%, la primera serie de suspenso y ciencia ficción brasileña de Netflix, hablada totalmente en portugués y dirigida por César Charlone. Descubramos más de esta serie que ya está disponible. 3% es una de las series más grandes de Netflix, llegando a ocupar la posición número 2 de los shows más vistos del año 2017. Es dirigida por el nominado al Oscar César Charlone, director de la película Ciudad de Dios. 3% te envolverá desde su primer minuto por su gran puesta en escena, historia y su gran dirección. La serie se ubica en el futuro lejano en donde solo existen dos clases sociales divididas por realidades muy opuestas, la pobreza extrema y el gran desarrollo. La trama de la serie es la lucha constante de las personas por ser parte de la ciudad con gran desarrollo, cuya única oportunidad de ser transferidos a dicha ciudad es a través de un proceso de selección que se les hacen a los jóvenes de 20 años en donde solo pasarán el 3%. Pienso que ciencia ficción en Brasil no hay muchos, entonces era algo diferente, original, y al mismo tiempo algo también que podría viajar, es un género que me gusta mucho en toda parte del mundo, pero era un riesgo muy grande hacer a la serie, pero tenía mucho éxito, entonces estaban ciertos. Ahora vamos a tener una nueva serie brasileña que está en producción, una comedia llamada Samanta, entonces están también haciendo comedia y otras cosas, pero esa es la primera más diferente, como algo que nadie hizo antes. La primera temporada de 3% contó con ocho capítulos, siendo todos sus actores brasileños. 3% tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares y fue nominada a Mejor Serie de Drama en los premios Fénix del 2017, donde ganó Narcos de Andrés Baíz. De seguro esta historia te mantendrá al filo de tu silla. El próximo 27 de abril estrena la segunda temporada de 3%, no se la pierdan. Y vamos a continuar para informarnos y saber qué es lo que está pasando en el mundo del cine, con las noticias para esta semana que nos trae varios nuevos avances. Sony Pictures da anuncio del elenco y director de su nueva película a estrenarse a finales de este año, The Girl in the Spider's Web, película adaptada del libro que lleva el mismo nombre. Será un thriller de robo y crimen en la que un hacker y un periodista se verán atrapados en una red de espías, criminales y de oficiales gubernamentales corruptos. Dentro de su elenco podremos ver a Claire Foy, Laked Stanfield, Spergoodnason, entre otros, y será dirigida por Fede Álvarez. Veamos un poco de lo que fue su anuncio. Creo que es algo bastante unico y estoy feliz de que conseguí grabar aquí en Estocolmo. Fue una historia de Elizabeth y de dónde viene y de dónde va. En el principio de la historia encuentras a alguien que está buscando lo que es su propósito en la vida. Nos llegan nuevas imágenes de esta megaproducción, Jurassic World Fallen Kingdom, que se estrena a mediados de año y que definitivamente debes ver. Les dejamos parte de su nuevo tráiler. El mundo de la industria cinematográfica latina está volcada a lo que será la quinta gala de los premios platinos, a realizarse en la Ribera Maya, México, el próximo domingo 29 de abril. Y más que cine, te tendrá muchísima información de lo que sucede desde la ciudad azteca. Los invito a que no se pierdan la quinta edición de los premios platino del cine iberoamericano. Tras su rotundo éxito, Netflix anunció que su serie, La Casa de Papel, tendrá una tercera temporada que se estrena para el 2019. Según el CEO de Netflix, ésta incluirá gran parte del elenco original. La Casa de Papel cuenta la historia de un grupo de delincuentes profesionales que se toman la Fábrica Nacional de Moneda y Timbres de España para fabricar su propio dinero. Los dejamos con un video del anuncio de sus actores. Todavía el mayor atraco de la historia no ha terminado. Hay tercera parte. Hasta aquí, las noticias del mundo del cine. Si hay un género que le gusta mucho a los latinoamericanos es el terror. Y esta semana llega a los cines la película Be Afraid o Se Ocultan en la Oscuridad. Pero antes vamos a recomendarles un documental. Se trata de The Nightmare. The Nightmare es un escalofriante documental que es dirigido por Rodney Asher, conocido por un estudio realizado de la película The Shining en su documental Room 237. The Nightmare explora el fenómeno terrorífico de la parálisis de sueño a través de recopilaciones de varias personas que lo han experimentado. La película crea un temor tangible alrededor de las experiencias de cada sujeto, dando vida a cada una de sus vivencias, haciendo que este sea un documental que no debes dejar de ver. Y ahora sí, vamos a ver con uno de los estrenos de esta semana, la película Be Afraid, Se Ocultan en la Oscuridad. Aquí tenemos más imágenes de esta cinta. Se Ocultan en la Oscuridad es una película americana de ciencia ficción y horror, del año 2017, dirigida por Drew Gabreski. Es una puesta en escena de la casa productora Dark Shed, con la actuación de Brian Krauss, actor de Charm, y Kevin Greviot, actor de la película The Inframundo. La película cuenta la historia del Dr. John Chambers, quien se muda con su familia a un pequeño pueblo de Pensilvania en busca de paz. Y todo marcha bien hasta que John empieza a experimentar episodios de parálisis de sueños. En ellos se le presentan seres de la oscuridad no solo para atormentarlo, sino para raptar a su hijo de 7 años, Ems. Después de sufrir varios episodios, John piensa que solo había sido parte de una pesadilla, hasta que su hijo empieza a experimentarlos. Es cuando descubre que en ese pueblo años atrás, seres de la oscuridad habían raptado a una niña, y se dispone a combatirlos para salvar a su hijo. Al regresar, la biografía de Stan Lee, creador de los superhéroes más icónicos de Marvel Comics. Te traemos un detrás de cámara de Avengers y muchísima más información cuando regresemos. Estamos de vuelta con más que sin, y recuerde que nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube bajo arroba más que cine TV. Allí van a encontrar información diaria, promociones y muchos programas y videos para poder volver a ver y saber todo lo que pasa en la pantalla grande. Pero esta semana le vamos a dedicar parte de este especial a el estreno de Avengers Infinity War. Esa esperada cinta que reúne a casi todos los Avengers que hemos visto en las películas previas. Y por supuesto, vamos a empezar con un reportaje muy especial de uno de sus creadores, el señor Stan Lee. Vamos a ver y conocer un poco más de su gran historia. Stan Lee Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee, es el creador de los cómics más reconocidos de la actualidad. Ha sido el partícipe del origen de uno de los universos más grandes y conocidos de la cultura pop, los superhéroes. Stan Lee empezó como ayudante en Timely Comics, hoy día Marvel Comics, poco después de salir del colegio. Su primer cómic fue el Capitán América número 3, en donde decide usar el seudónimo Stan Lee para no ensuciar su nombre. En este cómic, vemos a Capitán América lanzar su escudo por primera vez, algo icónico en este superhéroe. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde sirvió como escritor de manuales y slogans para el ejército, regresa a su trabajo ahora llamado Atlas Comics. Su rol en gran parte de los años 50 fue realizar cómics de romance, ciencia ficción y cuentos del oeste, al punto de querer renunciar. Pero no fue hasta finales de la década de los 50s que DC Comics relanza Flash junto a un grupo de superhéroes llamados La Liga de la Justicia. Siendo este factor principal de su nueva asignación, crear un grupo de superhéroes que cambiara todo lo que ya existía. Es cuando Stan Lee y Jack Kirby crean a los Cuatro Fantásticos en 1961, conjunto al nacimiento de Marvel Comics. El principal factor de su éxito fue humanizar a sus personajes, creándole puntos débiles y consecuencias en la vida de sus personajes que iban a través de todas sus publicaciones. Con el éxito de Cuatro Fantásticos se crearon cientos de nuevos superhéroes, entre ellos Hulk, Thor, Iron Man, Daredevil, los X-Men, los Avengers y su personaje más icónico y por el que más se les recuerda, Spider-Man. Con ello, la fama de Stan Lee creció, haciéndolo uno de los creadores de cómics más conocidos y respetados. Pero no todo es cómics. Stan Lee también se le reconoce por sus apariciones en las adaptaciones de dichos cómics. Aquí les dejamos algunos de sus cameos. Estamos seguros que lo veremos en Avengers Infinity War. Y ahora sí, estamos listos para conocer más información del estreno de Avengers Infinity War, que nos lleva dos años después de que los Vengadores se dividieron durante los eventos de Capitán América Civil War. Thanos llega a la Tierra para recoger las gemas del infinito para un guante que le permitirá doblegar la realidad a su voluntad. Vamos a conocer más en este Detrás de Cámaras. ¿Cómo es este hombre aún al vivo? No es un hombre. Tú eres un hombre. Este es un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Aquí estamos en el set de Avengers. Estuve lucky enough, junto con otros Guardians de la Galaxia, para unirse con los Avengers y ser aquí, y conseguir un oportunidad de salvar el mundo. ¿Es que te hace un Avenger ahora también? No, no, no. I hope. Maybe like a third string Avenger, yeah. Es uno de los Funding members, so. Yeah, gracias. Oh, so... He es huge. You know, out of all the people that I've had the good fortune to work with, these two particular guys and the triumvirate that we formed together, it's very special friendship and decade plus of time together. Go team, yeah! It's been this witnessing of, like, people's lives growing and changing. It's been a really cool experience. Working with Lizzie has been really, really awesome. And I think there is something very powerful about being able to play women who do heroic things. And those women are so awesome, so we've had a really good time. Hanging out with everyone on the set is one of the best parts of this job, actually, because it does have this kind of large, extended family feel. I had a bit of a bucket list. I wanted to work with Pratt, so I thought he'd be good fun. I've proven completely wrong on that front. He was arduous and boring and not particularly funny. Boom! Well, at first Blanche, it's hard to know what to make a Cumberbatch. And then the more time I spent with him on and off set, I just kind of infatuated with this guy. I was thinking, you know, the journey that Robert Downey Jr. has made. He's the godfather of all this. It's literally been the adventure of a lifetime. I get a little misty thinking about it, so, you know, I lucked out. This movie is directed by the brothers Anthony Russo and Joe Russo. And of course, we'll see all the Avengers that we've seen in the later episodes. And now we're going to talk about this, we're going to know your opinion. We're going to know your thoughts on social media and opinion. What's your favorite Avenger? Or what's your favorite movie of Marvel? What's your favorite movie of Marvel is the one that you've enjoyed most? The next week we'll get the results. And now we're going to move on to the world of technology. Ya que Samsung hizo el lanzamiento en Panamá y en varios países de Centroamérica de su nuevo Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus. Estuvimos en el lanzamiento en Panamá y esto fue lo que pasó. Hace unas semanas conocimos sobre los nuevos Samsung Galaxy S9 y S9 Plus en su lanzamiento mundial en Barcelona. Estos dispositivos ya se encuentran en Panamá y Centroamérica y hoy fue el gran lanzamiento. Descubramos un poco de qué pasó, qué nos cuentan sobre este revolucionario teléfono que ya está disponible en nuestro territorio. Nosotros venimos manejando la serie S desde hace muchos años. Cada año es potestad y es obligación de Samsung lanzar algo diferente, algo nuevo, algo innovador. Este año el S9 se le ha cambiado básicamente la estructura interna completamente. Aparte del Infinity Display que vinimos desde el S8, ahora con el S9 tú puedes tener features como cámara lenta, a lo que llamamos el low motion, donde inteligentemente tú tomas un video y el sistema sabe dónde es recomendable hacer cámara lenta. Los emojis que son ahora interactivos, personalizados y lo puedes enviar a través de Facebook, Instagram, cualquier otra plataforma, no está cerrada a nada. Inclusive tiene cosas muy ventajosas como la realidad aumentada, donde tú un menú, por ejemplo, que está en francés y no entendemos qué es, tú pones el teléfono enfrente del menú y lo puedes traducir ya sea en inglés o español, el idioma que más se te acomode. Yo creo que hemos logrado el compromiso de Samsung a través de todos los años. Cada vez que lanzamos un teléfono la cámara viene con algo mucho mejor. Este año una de las cosas más importantes de la cámara es que se autorregula de acuerdo a la luz. Si hay poca luz, el lente se ajusta. Si hay mucha luz, el lente se ajusta. Eso es algo que no tiene ningún otro móvil en este momento y creo que es algo que ayuda mucho al cliente a poder despreocuparse de si la foto va a salir mal o bien. Y eso es parte del compromiso que tiene Samsung con nuestros clientes. Al volver, te traemos un reportaje de la película del momento, Avengers Infinity War. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con más que cine. Y vamos a hablarles de Deadpool, ese antihéroe que muchos gustan y su primera película fue todo un éxito. Interpretada por Ryan Reynolds, viene en una segunda aventura que próximamente estará en cartelera. Aquí nos trae nuevos personajes y un nuevo villano. Pero descubramos más en este nuevo avance recién estrenado de Deadpool. ¡Suscríbete al canal! Estén pendientes porque la próxima semana en Más Que Cine tendremos una conferencia de prensa vía Skype con Ryan Reynolds quien nos dará todos los detalles sobre este nuevo estreno. Y ahora vamos a presentarles un avance de una cinta que llegará muy pronto a los cines y se trata de un remake de la película Overboard. Esta vez con las actuaciones de Eugenio Derbez y Anna Ferris en una divertida historia que no se deben perder. Y para terminar el programa del día de hoy les tenemos un reportaje especial presentado por nuestra especialista Philippe Leyenda sobre los Avengers Infinity War, ese gran estreno tan esperado que llega a los cines esta semana. 10 años, 18 películas y 6 gemas. Este ha sido el camino para llegar a la más reciente película de los Vengadores. Hoy en Más Que Cine te refrescamos todo el conflicto para que estés preparado para el gran estreno de esta semana, Avengers Infinity War. Infinity War está basada en la saga de 1992 de Marvel Comics del mismo nombre y su antecesora llamada Infinity Gauntlet o el Guante del Infinito. La premisa sigue al titán demente Thanos quien forja un guante para coleccionar en él 6 piedras que le darían poder absoluto. Comencemos con la primera fase del MCU. De aquí la primera película que quieres ver es Capitán América, el primer Vengador. Esta se lleva a cabo en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, en donde el supersoldado Steve Rogers junto a los aliados se enfrentan al villano Red Skull. Gran parte de los eventos de esta película se desenvuelven alrededor del Tesseract, un cubo mítico que provee de energía ilimitada a los antagonistas y que eventualmente se revelaría como la primera piedra del infinito. Obviamente la otra película a ver es The Avengers de 2012. En ella los héroes de Marvel formarían un equipo para afrontar una catástrofe mayor. Una vez más el Tesseract sería el catalizador de estos eventos, abriendo un portal interestelar que traería al dios Asgardiano Loki a la Tierra y luego una armada extraterrestre conocida como los Chitauri. Durante los eventos de Avengers se revela que fue Thanos quien envió a Loki a conquistar la Tierra. Para dicho fin pondría a su disposición a los Chitauri y un cetro de poder que más adelante cobraría un significado de mayor importancia. De aquí saltamos a la fase 2 de la franquicia. De esta veremos tres películas. Arrancamos con Thor, el mundo oscuro. No es de las mejores películas de Marvel, pero aporta una segunda piedra del infinito, el Aether. En las escenas poscrédito introducen a un nuevo personaje, Tivalir Tivan, el coleccionista. Los Asgardianos dejan el Aether en su cuidado ya que no quieren la responsabilidad de guardar dos gemas al mismo tiempo, estableciendo que el Tesseract se encuentra en Asgard. Luego saltamos a Guardianes de la Galaxia, probablemente la película más importante para los eventos de Infinity War. Guardians of the Galaxy se desarrolla en un sector lejano del espacio conocido como el Imperio de Xandar. Esta historia también gira alrededor de una piedra del infinito, el Orbe. Ronan, el Acusador, quiere utilizar la misma para cobrar venganza contra los Xandarianos y destruir su capital. Luego de conformarse como un equipo, los Guardianes de la Galaxia lo detienen y entregan el Orbe a la Fuerza Especial conocida como los Nova Corps. Cerrando esta fase está Los Vengadores, la Era de Ultron. ¿Recuerdan el cetro de poder de Loki en la primera película de Los Vengadores? Pues en Age of Ultron nos revelan que es otra piedra del infinito. Con ella, Ultron y Helen Cho crean un androide de vibranio que serviría como un nuevo cuerpo para Ultron, dando nacimiento a The Vision. La piedra del infinito sigue en su frente y llegamos a la tercera y actual fase del MCU. De aquí quieren ver Capitán América 3, Guerra Civil. Tras la sanción de los Acuerdos de Sokovia por parte de las Naciones Unidas, que obliga a los superhéroes a registrarse con el gobierno y trabajar bajo sus alas, el equipo se divide en dos. Tomando en cuenta que una amenaza intergaláctica está por llegar a la Tierra, estas no son buenas noticias a nivel táctico. Continuamos con Doctor Strange de 2016. En ella, el Doctor Stephen Strange, luego de convertirse en el hechicero supremo de la Tierra, adquiere temporalmente el Ojo de Agamotto, el cual le permite controlar el flujo del tiempo. Como ya han de haber adivinado, el Ojo de Agamotto es una piedra del infinito también. Y finalizando este conteo, tenemos Thor Ragnarok del año pasado. Asgard es destruida en la película. Recordemos que los asgardianos estaban en posesión del Tesseract. En el último acto del film, nos insinúan que Loki se lo llevó con él antes de su destrucción. Durante los créditos, vemos cómo la nave de los sobrevivientes, incluidos Thor y Loki, son interceptados por el Sanctuary 2, la masiva nave de Thanos. Si quieres prepararte para Avengers Infinity Wars, te compartimos esta lista de las ocho películas que debes ver en nuestras redes sociales. Y con esto terminamos la edición de hoy de Más que Cine. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en redes sociales Facebook, Instagram y YouTube bajo Más que Cine TV. Síganos, vean los videos y participen de todas las promociones que tenemos para ustedes. Desde Ciudad de Panamá, yo soy Alex Medela y esto fue Más que Cine. Gracias por ver el video.